Para que gocen Colombia La conga y el bongo A ustedes les pido Que no me abandonen Y que con mi canto Bailen rico melenco Para que gocen Les traigo Para que gocen Les traigo Rumba rica y buena Con la conga y el bongo Yo quiero cantarles Para que me escuchen De tierra africana Este lindo guaguancú Para que gocen Mi guaguancú Guagualenco, lento Guagualenco, lento El guagualenco Guagualenco, lento Que con mi canto santo Inspiro el changó Guagualenco, lento El rumba a la buena De conga y el bongo Guagualenco, lento Guagualenco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!